La palabra apocalipsis significa la revelación de algo que estaba previamente escondido o que era desconocido. Sabemos que Dios antes de escribir la Biblia, y bueno la Biblia siempre ha sido, aunque tengamos la versión 1960, la Biblia no estuvo en 1960, ni aún cuando se escribió en el griego, arameo o hebreo esas partes, la Biblia siempre ha sido hermanos. La Biblia ha estado eternamente en los cielos, antes de que viniera por ejemplo Juan que escribiera Apocalipsis o Pablo que escribiera las cartas paulinas, la Biblia ya existía, eternamente en los cielos siempre ha estado su palabra hermanos, simplemente hubo una fecha en la cual nos la dio de una manera impresa a nosotros y a través de los años a nuestro idioma, porque evidentemente la Biblia no fue escrita en español, aunque creemos que es el idioma celestial. Amén hermanos, no he encontrado texto para respaldarlo, pero sigue siendo mi creencia. Libro de Apocalipsis es un libro tan hermoso, aunque algunas personas, yo recuerdo hace años hermanos en la sala, había una Biblia abierta con una base muy bonita y como que la idea de leer Apocalipsis como que no me agradaba hermanos, como que había cierto temor, como que bueno que dirá ese último libro y me acuerdo hace años hermanos en la sala, no era cristiano, ir a Apocalipsis y ver algunas hojas y decir ¿qué va a pasar? porque pues uno tiene una idea muy pobre cuando uno no conoce a Cristo o si uno no lee la Biblia de lo que es el libro de Apocalipsis. Y digo esto por si hubiese alguien aquí presente que tal vez no ha leído el libro de Apocalipsis y dice pero es que qué miedo, ¿cómo va a terminar todo? Como cristianos no debemos de ver el libro de Apocalipsis con miedo, sino todo lo contrario, debemos verlo con gozo, porque en los evangelios nuestro Señor se presenta como cordero, se presenta humilde, se presenta manso, se presenta como aquel cordero, pero en el libro de Apocalipsis se presenta como un rey, se presenta como un león, se representa con una fred triunfante, Cristo sentado a la diestra del Padre, Dios reinando en los cielos y nosotros en las bodas del Cordero no se emocionen, iremos al cielo con Cristo hermanos. El libro de Apocalipsis debe ser un libro hermoso para nosotros y Dios quiso manifestarnos, Dios quiso decirnos las cosas que son, las que han de ser y las que eran en este libro nos relata cómo será la culminación de nuestra fe. Sabemos que el libro de Apocalipsis, el autor, sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero el autor fue Juan, el apóstolo amado. Y me impresionó hermanos, ahí en Turquía, ahí tienen la tumba de Juan, entre la isla de Patmos y entre la ciudad de Éfeso, ahí tienen la tumba de Juan. Y hay una pequeña enseñanza hermanos dentro de por qué fue el último apóstol, y entre comillas digo esto, ya no hay apóstoles igual. El último apóstol fue el apóstol Juan. En internet, el apóstol, tal nombre, y el apóstol, ya no hay más apóstoles. El último apóstol fue Juan. Y a mí me impresiona que el único que en la Biblia le llame el apóstol amado es Juan. No significa que no haya amado a Pedro o a los demás apóstoles, pero el único que le llame el apóstol amado es a Juan. El único que no murió como mártir fue Juan. Yo creo que hay algo especial por amar a Dios hermano. Y no digo que Pedro no le amara nuevamente, todos le amaban. Pero si tú puedes discernir las cartas, hermano, la carta que más habla de amor es Juan. Es Juan, primera de Juan. El texto donde dice Dios es amor, porque tal, todos esos textos fueron escritos por Juan. El apóstol amado, y fue el que murió a la edad más grande y que no murió como mártir. Nos da una pequeña enseñanza a la Biblia de lo importante que es amar a Dios hermanos. Tan solo con la vida de Juan. Nos dice la Biblia en el versículo número 3 hermanos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. En la Biblia hay muchas bienaventuranzas. En Mateo 5 cuando Jesucristo va a aquel monte y predica las bienaventuranzas. Yo creo que nosotros al ser cristianos queremos que Dios nos bendiga, queremos conocer sus promesas. Y sé que hay una bienaventuranza debemos tenerla, debe ser parte nuestra. ¿Cómo es que Dios promete bendecirnos? Nos dice que hay que hacer tres cosas. Primeramente hay que leer el libro de Apocalipsis. Número dos, debemos oír las palabras de Apocalipsis. Y tres, debemos guardar las cosas escritas en Apocalipsis. Si quieres una bendición extra de parte de Dios, lea Apocalipsis, guarda las palabras de esta profecía. Y es algo hermoso hermanos, hay una bendición grande. Versículo 9, vayamos al versículo 9. Tantas cosas que se pueden decir en estos textos. Pero nos dice la Biblia, yo Juan, vuestro hermano, sabemos nuevamente que fue el autor. Recibió una revelación en Patmos, ahorita lo veremos. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, muy cerca de Turquía. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Qué importante es estar en el Espíritu en el día del Señor hermanos. Significa que uno puede andar en la carne en el día del Señor. Por eso debemos escoger, como dice Galatas, andar en el Espíritu. Y hermanos, si venimos a la iglesia en el Espíritu, ¿tú crees que Dios nos va a hablar? Por supuesto que sí hermanos. Así se predica de Génesis 1.1 en el principio creado de los cielos y la tierra. Dios te va a hablar con ese versículo. Porque es que mi corazón esté listo para escuchar a Dios hermanos. Es que yo venga en el Espíritu en el día del Señor y que no venga en la carne. Que mi corazón ya venga preparado, dispuesto, para que Dios se reúna con nosotros. Y nos dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe un libro, este es el libro de Apocalipsis, lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. A Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Odisea. Antes no sabía dónde quedaban todas esas iglesias, pero es como un circulito en el país de Turquía. Todas están alrededor, como a dos horas cada una de ellas, o unas incluso más cerca. Y luego dice que Dios le iba a dar una revelación para que Pablo pudiese escribir estas cartas dirigidas a estas siete iglesias. Versículo número siguiente, versículo 19, miren lo que dice, nos dice la Biblia. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y los que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto a las siete iglesias. El mensaje fue escrito hacia estas siete iglesias, y quisiera que pudiéramos ver la primera, capítulo 2, versículo 1. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Creemos que el apóstol Pablo comenzó la iglesia en Éfeso, y posteriormente fue pastoreada por aquel joven predicador llamado Timoteo. Por eso las cartas paulinas, por eso Pablo le escribía a Timoteo, mira que avives el fuego del don de Dios, y todas esas cartas, fue el que había comenzado la iglesia a Pablo, se las mandaba a Timoteo. El corazón de la carta de Timoteo, en el capítulo 13, es para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, y Pablo exhortándole al joven predicador lo que debía hacer, cómo debía predicar, qué debía predicar. Le dice, reten la sana doctrina, y es hermoso el libro de Timoteo, pero creemos que el apóstol Pablo comenzó esta iglesia en el libro de Éfeso. Hay cuatro aplicaciones, tocante a la iglesia, antes de enseñarlo, lo voy a dar. La primera manera de una aplicación para nosotros, la primera es una aplicación literal. Lo que significa es que literalmente estas iglesias fueron llamadas a las iglesias de esas ciudades. Es la primera enseñanza que nos da, algo literal a las iglesias locales. Número dos, la enseñanza es una enseñanza a todas las iglesias alrededor del mundo, para que podamos discernir cuál es la condición espiritual de nuestras iglesias. Si somos como la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, lo que estaba en el avivamiento. Si somos como la iglesia de Éfeso, que perdieron su primer amor, y estamos apáticos espiritualmente. Y poder discernir el estado espiritual de todas las iglesias, es la segunda aplicación. La tercera aplicación, y me parece la más importante, es una aplicación personal. Cuando estudiemos la Biblia, no debemos estudiarlo, bueno, eso fue para aquella iglesia en Éfeso, no, eso está para mí. También puede aplicarse para la iglesia, pero debemos aplicarlo de una manera muy personal, ya que en cada una de las cartas, a estas siete iglesias, dice, el que tiene oídos para oír, de una manera personal. Y después dice, al que venciere. No dice, a la iglesia que venciere, no de una manera individual. Al que venciere, le dará a comer del fruto, del árbol, de la vida, por ejemplo, como lo dice en el libro de Efesios, ahorita lo veremos. Y la cuarta enseñanza, que yo no le enseño mucho, pero nos habla de las siete fases de la iglesia, y de la condición espiritual de las iglesias, un predicador que yo admiro mucho, Tony Hedson, él predica que estamos en el tiempo de la odisea, en el último tiempo, ya que después de Apocalipsis II, ya no se menciona la palabra iglesia. Creemos que del capítulo 13 adelante, nosotros estamos en el cielo. Y él le enseña que son fases, y que ahorita estamos en el tiempo de la odisea, que es en el tiempo de la apostasía. Esa es otra enseñanza. Pero yo quiero que guardemos muy en especial, la enseñanza personal. Piensa, a pesar de que Dios mandó la carta directamente a la iglesia en Éfeso, piensa que Dios te mandó la carta a tu casa. Llegará el del correo, te agarraron ahí en pijamas, hermanos, con un buen cafecito, te llegó una carta, ¿quién me la manda? Te la manda Dios. Hasta se te abre el ojo, hermanos. Recibe el mensaje como si esa carta fuera escrita para ti. Nos dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Supongamos nuevamente que la carta es enviada a tu casa. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto, por ahí ponle tu nombre, Alejandro, dos puntos. Ponle tu nombre, dos puntos. Nos dice la Biblia, yo conozco tus obras. Dios sabe todo lo que hacemos, hermano. Dios sabe lo bueno que hacemos, lo malo que hacemos. Y le dice, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido. Y tal vez recibes esta carta, hermano, delante de Dios y la estás leyendo y Dios te empieza a elogiar. Le has echado ganas. Has ido a la iglesia. Has leído su palabra. Me has servido. Y le dice, hasta has sufrido. ¿Cuántas personas no han sufrido esta semana? No te digo en el mundo. Te digo aquí en la iglesia. Algunos tal vez, algún familiar partió. Tal vez alguno, su familiar ahorita. Yo lo desconozco, pero tal vez esté en el hospital. Tal vez alguien esta semana perdió su trabajo. Dice, ya has sufrido. Entonces comienza a decir algunas cosas buenas. Has tenido paciencia. Tal vez has pasado por una semana difícil. Tal vez todo el año ha sido difícil. Y te dice Dios, has sido paciente. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Te has congregado. Has hecho lo que debes hacer. La primer palabra del versículo 4. Pero. Sabes que la palabra pero en la Biblia, hermanos. Excluye lo que había dicho anteriormente. Dice, eres esto, eres esto. Bueno, bueno. Y elogia pero. Cuando leí esa palabra yo me pregunté. ¿Cuál puede ser el pero de mi vida? Hazte esa pregunta. ¿Cuál puede ser el pero de mi vida? Que Dios pueda dicho. Me has servido. Te has congregado. Has leído la palabra. Has orado. Has sido paciente. Has sufrido. Has tenido días malos. Pero no has negado la fe. Pero. ¿Cuál puede ser el pero de nuestras vidas, hermano? Vayamos a Primera de Reyes. Capítulo 11. Sabemos que Salomón, hermanos. Hizo tantas cosas buenas. Salomón en aquel capítulo 3, hermanos. Que Dios le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y qué buena petición tuvo Salomón, hermanos. Le dijo, Señor, dame sabiduría. Porque yo soy joven, soy inexperto. Y este pueblo es tan grande. Te pido que me des sabiduría. Y que ensanches mi corazón. Y Dios le concedió las dos cosas. Le da sabiduría. Y le ensanches su corazón. Posteriormente, en el capítulo 5, sabemos que David, su padre, no pudo edificar la casa a su Dios. Porque sus manos estaban llenas de sangre. Pero él se propone hacer el sueño de su padre y edificar aquella gran iglesia. Era tan sabio que las gentes venían de otras partes del mundo para escucharlo. Tanto la sabiduría que Dios le había dado. Y tantas cosas buenas que había hecho Salomón. Pero llegamos a este capítulo 11. ¿Y cuál es esa palabra, primero, hermanos? Pero. Diez capítulos de éxito, de logro. Tantas cosas buenas de parte de Salomón. Pero. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón. Todos esos pueblos eran paganos. A las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harás inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y después nos dice. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Un hombre tan sabio. Y después nos llega a decir la Escritura que tuvo 700 mujeres. 300 concubinas. Algunos creen que tal vez lo hizo en la sabiduría humana. Ya que no se casó con cualquier mujer. Tenían que ser reinas. Y por eso su imperio aún había crecido. Más. Sin embargo, ya no era sabiduría de Dios. Y ha habido empezado también Salomón. Ese versículo, pero. Fue todo el derrumbe. En la vida de Salomón. Más adelante nos dice la Biblia. Que esas mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos. Y vemos aquel hombre que fue usado por Dios. Para edificar la primera iglesia en la historia. Inclinado. Con las imágenes de las mujeres. Pero. ¿Cuál es el pero de nuestra vida? Que Dios te dijera. Has venido a la iglesia. Has dado tu diezmo. Has compartido tu fe. Pero. ¿Cuál puede ser el pero de nuestra vida? Vayamos a segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1. David. El dulce cantor de Israel. Aquel joven que mató el oso. Aquel joven que mató el león. Aquel joven que se convirtió en rey. Aquel hombre que solamente fue el único que Dios dijo. Este hombre es conforme a mi corazón. Aconteció al año siguiente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab. Con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas. Y sitiaron a Rabá. Pero. Pero. Diez capítulos. De una vida. Que deberíamos de seguir. Pero. Se quedó en Jerusalén. De en este punto en adelante. La historia que sigue es cuando cometió adulterio con Bezabel. Y posteriormente homicidio con su esposo. Y la pregunta es. ¿Cuál puede ser el pero de nuestra vida? El pero de nuestro derrumbe espiritual. Que bendición que aparte de. El pero de nosotros. También existe el pero de Dios hermanos. Vayamos a Efesios capítulo 2. Textos que me encantan. Efesios 2.1 nos dice lo siguiente. Efesios 2.1. Nos dice la Biblia. Y él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros antes que vivíamos sin Cristo. Cuando íbamos a pensar que íbamos a estar. Dentro de una iglesia cristiana. Escuchando su palabra. Leyéndola. Estaríamos haciendo otra cosa hermanos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros. Vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. En los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Y me encanta el versículo 4. Pero. Dios. Ante el pero humano. Ante las cosas que hemos hecho. Ante las maneras en las cuales hemos fallado. Delante de Dios. Porque mi Biblia sigue diciendo que no hay un justo ni a un uno. Ante el pero del hombre. Que bendición que está el pero de Dios hermanos. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vagantes hermanos. Errantes de la voluntad de Dios. Sin conocer su palabra. Pero. Dios. Pero Dios llegó a nuestras vidas hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero alguien tocó a tu puerta y te llevó. El glorioso evangelio del Dios bendito. Pero. Dios. Y luego nos dice. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Estando muertos en nuestro pecado. Nos dio vida. Juntamente con Cristo. Para el pero del hombre. Existe. El pero de Dios hermanos. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Que bendición que Dios es rico en misericordia hermanos. Pero cual es el pero que Dios tenía contra la iglesia de Éfeso. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2. Versículo 4. Pero tengo contra ti. Recuerdo en la aula de clases. Un joven era muy bueno. Muy buenas calificaciones. Pero su actitud no era correcta. Maestro le dijo. Le echas muchas ganas. Eres muy inteligente. Pero tienes una actitud muy mala. Y se tuvo que salir de la escuela. Pero. A pesar de ser un buen estudiante. A pesar de la iglesia de Éfeso ser. De las mejores. O tal vez la mejor iglesia. De estas siete. Le dice. Pero. Solo una cosa. Perdió. Su primer amor. Pero tengo contra ti. Que has dejado. Tu primer amor. Saben que es posible. Venir a la iglesia sin amor. Saben que es posible. Ofrendar sin amor. Saben que es posible. Cantar sin amor. Saben que es posible. Predicar sin amor. Saben que es. Posible hacer lo que sea. Sin amor. Dios le dice. Esta iglesia. Tengo contra ti. De una manera muy singular. Y particular. Y le dice. Porque es muy importante. Que has dejado. Tu primer amor. Si nota en la Biblia. No dice que has perdido. Que yo puedo perder algo hermano. Yo puedo traer. Esta agua. Y me la estaba tomando hermanos. Y la perdí. Una cosa es perderla. Y otra muy distinta es. Dejarla. Yo puedo agarrar mi agua. Y la puedo dejar aquí. Y yo sé que aquí la dejé. Y yo me voy. Y hago otra cosa. Y yo recuerdo donde la dejé. Mi Biblia no dice que perdiste tu primer amor. Mi Biblia dice que dejaste. Significa que tú sabes donde lo dejaste. Tú sabes cuál fue la persona. La situación. La pérdida. La situación. Que te hizo dejar tu primer amor. No lo perdiste. Tú decidiste dejarlo. Dios dice. Tú sabes donde lo dejaste. Recuerda la fecha. Recuerda aquel conflicto que tuviste con alguien. Y dijiste jamás vuelvo a. Y cada vez es una historia distinta. No lo perdiste. Ni fue culpa de alguien más. Tú lo dejaste. Dejaste tu primer amor. Tú sabes cuál fue la fecha. Cuál fue la causa. Pero tengo contra ti. Hermanos que triste que Dios nos dijera esta mañana. Tengo algo contra ti. Sí, sí vienes a la iglesia. Sí, sí vienes. Sí, sí cantas. Pero. No me amas. Cómo me debes amar. Esta iglesia se veía bien por fuera. Pero estaba muy mal por dentro. Como cristianos sabemos hablar. Sabemos y espero vestir. Como cristianos. Sin embargo, no es solo lo que se ve. Es lo que Dios ve. Esta iglesia cualquiera pudiera decir. Wow. Iglesia de Jesús. No, no. Pero Dios la veía. Decía no. No me amas. Si Dios escudriñara nuestro corazón. Pudiera decirnos. Pero tengo contra ti. Que has dejado. Tu primer amor. Y Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer. Ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Es el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios más que nuestro servicio. Recursos o tiempo. Quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Y con todas nuestras fuerzas hermano. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Yo siempre he dicho que lo más importante en la vida cristiana es servir a Dios. Y no es cierto. Lo más importante en la vida cristiana es amar a Dios. Es posible servir sin amar. Pero es imposible amar y no servir. Si tú amas tienes que servir. Si tú amas tienes que cantar. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Con algo del corazón hermanos. Porque a veces si somos honestos. Si lo amamos hermano. Nadie diría que no ama a Dios. Todos. Hasta cualquier persona hermanos. De cualquier religión. Dice que ama a Dios. Pero Dios no me pide amarle. Me pide amarle con todo el corazón. Y ahí está lo complicado. Que a veces mi corazón está dividido en tantas cosas hermano. Y ni siquiera cosas malas. Son cosas buenas. Pero no es lo mejor. Cristo dijo. Ella escogió la buena parte. ¿Tú crees que Marta había escogido la mala? Ella estaba sirviendo. No era algo bueno y necesario. Pero María. Había escogido la buena parte. Pasar tiempo a los pies de Jesús. Y yo antes pensaba que María no había hecho nada. Pero al final fue la que más hizo. Porque la que se sacrificó más por Dios. Ni siquiera fue Marta. Fue María. Porque tenía ese perfume de alabastro. De mucho precio. Más de 300 denarios hermano. Y se lo entregó todo a Cristo. Porque los que más aman. Son los que más sirven a Dios hermano. Lo más importante no es servir. Lo más importante es amar. Amarazas que va a tu Dios con todo tu corazón. Pregúntate en esta mañana. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Pregúntate esta mañana. ¿Por qué vine a la iglesia? ¿Por qué tengo que venir? ¿Por qué canto en el coro? ¿Por qué va a decir lo otro hermano si no voy? ¿Por qué mis papás me trajeron? ¿Por qué veniste hoy a la iglesia? Yo entiendo que el carácter cristiano nos enseña a hacer lo que debemos hacer aun cuando no queremos hacerlo. Yo sé que hay carácter. Pero hermano, no puedes pasártela toda la vida con tengo que hacer esto y con una actitud incorrecta. Hay veces que yo hago lo que debo hacer porque debo hacerlo. Hay algunas ocasiones que no quiero salir a predicar el evangelio hermanos. Pero de igual manera salgo. Pero hermanos, pero hay muchas veces que sí quiero oír. Hay veces que digo tengo que ir a la iglesia. Pero hay muchas veces que digo quiero ir a la iglesia. Porque también tiene que haber una chispa, tiene que haber amor, tiene que haber deseo hermanos de poder decir. Quiero venir, cantarle a mi Dios, quiero aprender de su palabra. Yo sé que habrá algunos días que te va a dar flojera leer la Biblia. Somos humanos, somos carnales. Pero hermano, de vez en cuando tienes que decir, Señor, y tiene que nacer de tu corazón el deseo de que tengas una relación personal con Cristo. Yo sé que hay veces que no queramos orar. Pero hermano, de vez en cuando anhelas abrirle tu corazón a Dios y derramar tu alma como lo hizo Ana. Yo sé que hay que hacer lo que debemos hacer siempre. Pero hazlo con la actitud correcta. Con un amor grande hacia Dios, hermano. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. El alma es el asiento de nuestras emociones. Yo me pregunto, ¿realmente todas nuestras emociones están ancladas en Dios? Por eso es que somos tan volubles. Por eso estamos bien contentos ahorita y andamos bien enojados en dos horas. La verdad ya se delataron dos, tres. Es que se agacharon, verdad. Todavía no andamos, oramos al rato. Pero por eso un día estamos bien contentos y el otro día andamos bien amargados. Pero es que me hicieron, pero es que me dijeron, y somos mártires, que nuestras emociones estarán así, hermano. ¿Sabes por qué? Porque mi alma no está con Dios. Que si mis emociones estuvieran ancladas con Cristo, pudiéramos estar mejor emocionalmente. Ámame con todo el corazón. Ámame con todos tus sentimientos, con toda tu alma. Y ámame con todas tus fuerzas. Deberíamos de desgastarnos, cansarnos de hacer algo para Él. Amor. A veces se pueden hacer cosas por pura religiosidad. Nuevamente, yo sé que hay que ver carácter para hacer lo que es correcto. Pero debemos hacerlo porque amamos a Dios, hermano. Yo le explicaba la otra vez. Si alguien se va a casar contigo y te dice, mira, te voy a cocinar, voy a planchar, pero la verdad es que no te amo. No, qué trágico. Ahora, no es como que la que ama no hace nada, ¿verdad? Digo, pues si ama, pues también, ¿verdad? Va a ayudar en algo. Pero lo más importante es el amor, hermano. ¿Amas a Dios? No a nuestra percepción. ¿Lo amas con todo el corazón? No es que la iglesia de eso no lo amara, hermanos. No lo amaba como Dios quería que le amara. ¿Recuerda aquella cita cuando nuestro Señor vino a Pedro y le dijo, Pedro, me amas, ágate, más que todas las cosas? Pues, Señor, Tú sabes que te amo, le respondió con filo, un amor un poco más pequeño. ¿Qué responderíamos ante la pregunta si Jesucristo se sentara al lado tuyo y te dijera, me amas? Ay, Señor, pues, Tú sabes que me amas. Se lo preguntó tres veces. Le responde, sí. Y le dice, pacienta, mis corderos, segunda ocasión, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y la tercera vez que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Yo creo que él se acordó y dijo, lo acabo de negar. Cuando iba a la cruz y le dijeron, Tú eres esto del camino, no, y empezó a blasfemar y se acordó de las groserías que se había dicho. Y empezando a hacer un recordatorio de su vida, le dijo, Señor, Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo con este mon imperfecto, pero te amo. ¿Qué responderías ante esa pregunta? ¿Me amas? ¿Me amas? A veces podemos llegar a hacer todo sin chispa, sin entrega. Cuando mi Biblia dice que sin amor, nada somos. ¿Qué significa nada, hermanos? Exactamente eso significa. Nada. Y si tuviese profecía y nada. Y si entregase todo, nada. No somos nada. Que el enfoque es amarlo. Que si yo le amo, yo voy a leer la carta que me escribió. Si yo le amo, yo voy a querer tener una comunión con él. Si yo le amo, yo voy a querer obedecerle y servirle. El amor debe ser el motor de cada cristiano. Veamos a 2 Corintios 5.14. 2 Corintios 5.14. Un texto que conocemos. Lo dice la Biblia, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos sacia, nos motiva, nos alienta y nos ayuda a seguir adelante. Cuando estamos en la mañana, medio desvelados, y pensamos en el amor de Cristo, en el sacrificio de Cristo, nos motiva a venir a la iglesia, a cantarle. Porque su amor nos constriñe, nos mueve, nos da energía, nos motiva, nos levanta cuando estamos tirados. El amor de Cristo es el motor de cada cristiano. El amor, pero sin amor no hay combustible, es por eso que después no queremos servir, es por eso que no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos o nos da pena compartir nuestra fe, porque no hay amor. Somos un metal que resuena, hacemos ruido, pero estamos huecos. Regresamos a Apocalipsis 2.4. Que has dejado tu primer amor. Dios nunca se alega de nuestras vidas, hermanos, somos nosotros los que podemos alejarnos de Él. Pero Dios no solamente empieza a elogiar a la iglesia y después no solamente le dice su problema, sino que bendición que le da la solución. Le da la solución ante el problema y le dice en el versículo 5, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? La ilustración nuevamente con la agüita. Uno sabía dónde traía su primer amor y estuvo, aquí tuvo un tropiezo. Se tropezó con, cada quien tiene una historia diferente, y al tropezarse ahí lo dejaste. Y seguiste tu vida común. Dijiste, nada va a pasar, todo sigue igual, no, la Biblia dice dejaste. Y dice, recuerda, haz memoria, ¿dónde dejé mi primer amor? ¿Cuál fue la piedra con que me tropecé que me hizo perderlo? Recuerda. Es tiempo para meditar. Es tiempo para recordar. Recuerda la primera vez que entraste a una iglesia, si a esta o haya sido otra. Recuerda cuando escuchaste el evangelio. Recuerda la primera vez que viniste a la iglesia y viste el himno ahí proyectado y empezaste a cantar. Cuán grande es él, que ni te la sabías, pero le estabas tarareando toda la semana. Y luego vienes a la iglesia y se te hace pesado cantar. Recuerda. Recuerda lo hermoso que fue, lo primero que dice. Recuerda por tanto dónde has caído, cuál fue la situación, la circunstancia que te hizo perder tu primer amor. Y arrepiéntete. No es cuestión de decir, es cierto Señor, he perdido el primer amor. No te amo como debo amarte. No es cuestión de tener una carga de conciencia, sino de cambiar nuestra manera de vivir. Retomar el primer amor a Dios. Y dice, arrepiéntete. Lo que significa es, yo dejé ahí el primer amor. Y yo vengo caminando. Hay camino que al hombre le parece derecho, más su camino es camino de muerte. Recuerda lo hermoso que era cuando servías, cuando convivías con Dios. Y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirte? Yo voy en mi vida, nadie me diga lo que yo voy a hacer. Arrepiéntete. No Señor, fallé. He pecado contra el cielo y contra ti. Y regresamos y retomamos el primer amor. Y lo recoges donde lo dejaste. Recuerda donde has caído. Y arrepiéntete. Y tercer punto. Y haz las primeras obras. No solo debemos decir, es cierto, he fallado en tal o tal área. Sino debemos regresar y hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras que hacías? Entre tú y Dios, hermano. Pero eso que tú hacías, que Dios va a poner en tu corazón, recuerda, arrepiéntete y haz. Y que Dios nunca nos diga, pero tengo contra ti. Y después nos dice, pues si no lo haces, porque Jesucristo es un caballero. Como para la salvación podemos aceptar o rechazar, también está este deseo de servirle, de amar a Dios. Es una cuestión muy personal. Nadie puede amar a Dios por ti. Es algo personal. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y le dice, pero tienes esto, aborreces las obras de los Nicolaita. O sea, verdaderamente no te has ido al mundo, retienes algo bueno. Yo también lo aborrezco. Versículo 7. El mensaje personal, el que tiene oído, si tenemos dos, oiga lo que el Espíritu dice a nuestra iglesia, que es el templo del Espíritu Santo. Si Dios no perdonó a la gran iglesia de Éfeso y hoy en día solo son ruinas, historias. Nuestra vida solamente serán ruinas e historias. ¿Recuerdas que solías servir? ¿Recuerdas? Oh, no, hermano. Si Dios no perdonó a Éfeso, Dios no nos perdonaría a nosotros. Por eso nos da la solución. Recuerda. Arrepiéntete. Y haz. Y termino con este último punto. Al que venciere, que bendició, hermanos. De una manera personal nuevamente, aunque fue escrito a una iglesia. Al que venciere, le daré a comer. Qué bueno que vamos a comer en el cielo, hermanos. Si no le hacía falta algo de comida, hermanos. Cristo es suficiente, hermanos. Pero con comida, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Al que venciere, le daré a comer una buena rachera. Del árbol de la vida. No, para mí es suficiente ir al cielo, hermanos. Así me pongan en un rincón allá atrás de cualquier perla, hermanos. No hay problema. No hay una sombrita. Me acomodo. Pero dice la Biblia que el que venciere, no solo estará en el cielo con Dios, que es suficiente. Sino que Dios va a tomar de ese fruto del árbol de la vida, que esté en medio del paraíso de Dios. Y te va a decir, toma. 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 Oh, hermano. Qué rica va a estar esa fruta. Yo creo que va a ser una fresa. Alguien dirá, pero la fresa sale de la tierra, pero en el cielo no. En el cielo sale de un árbol. Del árbol de la vida. Y van a ser fresas de ir a cuatro, hermanos. Al que venciere, le daré a comer del árbol. Seamos fieles, hermano. Lo más importante en la vida de un cristiano, es tu comunión con Cristo. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me amas? Te pregunta Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Al que venciere.